¡Solte un plané! ¡Solte un progreso! ¡PRD! Fundado en 1989 y habiendo sido durante varios años el partido de izquierda más relevante de México, el PRD atraviesa una profunda crisis desde hace 15 años. Hablar del PRD es adentrarse en la historia de un partido relativamente joven, que experimentó un rápido y notable éxito, pero que también enfrenta un estrepitoso ocaso. Para comprender la decadencia del Partido Amarillo, es crucial entonces examinar sus orígenes. Al igual que los otros partidos políticos en México, exceptuando al PAN, la historia del PRD se remonta al PRI. Los fundadores del PRD fueron una facción particular del PRI, una corriente que se negaba a morir y que crecía dentro del partido como un tumor a extirpar. Dichos militantes creían que el PRI debía retomar sus valores tradicionales de antaño, pero no los del PRI posmilitar y corporativista del desarrollo estabilizador, ni mucho menos los del Maximato. Se trataba específicamente de los valores del periodo cardenista. Aquellos ideales de izquierda nacionalista y socialista de cuando el PRI se llamaba Partido de la Revolución Mexicana. El PRD encarnaría posteriormente el cardenismo más literal, pues uno de sus fundadores vivió en Los Pinos cuando era bebé en brazos de su padre, el mismísimo Tata Lázaro. Inspirado por su padre, Cuauhtémoc Cárdenas fundaría el PRD como la mayor posición ideológica y antagónica a la nueva era neoliberal y tecnócrata del PRI instaurada en los ochentas. En efecto, fue a finales del sexenio de De la Madrid, durante las elecciones presidenciales del 88, que surgió el prototipo del PRD, el Frente Democrático Nacional. Una coalición de fuerzas políticas y sociales de izquierda y centroizquierda, descontentas con el rumbo del partido tricolor. Sin embargo, este frente no perduraría mucho, ya que al año siguiente, tras la polémica victoria del PRIista Carlos Salinas de Gortari, el Frente Nacional Democrático desapareció para renacer finalmente como el PRD. Este nuevo partido se consolidó como resultado del mayor fraude electoral en la historia mexicana y su surgimiento marcó un punto de inflexión en la vida política del país. Sin embargo, el camino hacia la democracia que ayudó a forjar el PRD no fue fácil. Durante sus primeros años, el PRD enfrentó un ambiente de hostigamiento y violencia que cobró la vida de varios de sus militantes. El partido tuvo que enfrentarse a estos abusos y a diversos fraudes electorales. En respuesta a estas injusticias, sus militantes recurrieron a la lucha y a la movilización popular, así como a múltiples jornadas de insurgencia cívica como mecanismo de defensa. El PRD, pues, sacudiría las aulas de la estabilidad política mexicana, lo que terminaría propiciando una serie de reformas electorales que contribuyeron al fortalecimiento de la democracia mexicana. Entre los logros más destacados de estas reformas, se encuentra la creación del puesto de jefe de gobierno del Distrito Federal en 1993, que anteriormente era designado por el presidente de la República. Otro éxito fue la creación del IFE, hoy INE, un instituto que a pesar de sus deficiencias, ha favorecido todos los procesos democráticos en México, permitiendo tanto los triunfos del PRD y el PAN como los más recientes de Morena y Movimiento Ciudadano. Ciertamente las condiciones de pobreza de un país subdesarrollado como México siempre son un área de oportunidad para la izquierda, y el PRD supo capitalizar ese potencial. El problema es que no supo hacerlo de manera sostenida, y no por conspiraciones externas, sino porque nunca logró acreditarse como una oposición democrática, leal, responsable y coherente. Estos problemas tienen sus raíces en el mismo origen del partido, ya que el PRD surgió de la unión de diversas organizaciones que nunca lograron cohesionarse para formar un nuevo proyecto político, facciones de izquierda que probablemente intentaron reorganizarse, pero se quedaron así, desorganizadas y maleadas. Estas corrientes se pueden identificar esencialmente en cuatro grupos. Uno, la disidencia priista que formó la corriente democrática, la cual rompió con el PRI tras la designación por dedazo de Carlos Salinas como candidato a la presidencia. Dos, la izquierda socialista independiente, cuya militancia estaba principalmente en partidos como el Partido Mexicano Socialista. Tres, la izquierda social integrada por diversos movimientos y organizaciones sociales. Cuatro, una parte de la militancia de los partidos paraestatales como el PARB y el Partido Popular Socialista. De la cepa priista, el PRD heredó el vicio del clientelismo y el fraude electoral interno. Mientras que de sus otras corrientes de izquierda, adquirió el fraccionamiento y las tendencias a la división, la ruptura y la discordia. Pronto se hizo evidente que el talón de Aquiles del PRD son las diferencias ideológicas entre sus miembros, la falta de organización estructural, la ausencia de un consenso común y las luchas internas. Aunque los logros en las reformas electorales impulsadas por el PRD representaron una auténtica revolución democrática, nunca honrando mejor su nombre, la verdad es que no lograron convencer en las elecciones de 1994, perdiendo de manera calamitosa frente a Cedillo. El PRD parecía incapaz de avanzar sin dar un paso adelante y dos atrás. Sin embargo, la perseverancia finalmente rindió frutos y Cuauhtémoc Cárdenas consiguió el gobierno del entonces DF en 1997. Desafortunadamente, su gestión fue tan breve como decepcionante, dejando mucho que desear y enfrentando una paliza mediática, entre otras cosas por el aumento de la inseguridad evidenciada en el dramático asesinato de Paco Stanley, pero también por el nepotismo. Los primeros casos de corrupción del PRD en el poder y la creciente contaminación del entonces Distrito Federal. La desilusión del neocardenismo en el DF terminó por cerrarle una vez más las puertas de la presidencia en el año 2000. En solo 10 años de existencia, el PRD se volvió obsoleto y Cuauhtémoc Cárdenas figuraba como una pálida sombra de su padre, siendo percibido como un candidato parsimonioso y anticuado que no lograba conectar con la entonces rebelde Generación X. Esta situación contrastó notablemente con la frescura y atipicidad mediática de Vicente Fox, quien pregonaba una diferenciación radical de las mañas del PRI, las cuales el PRD ciertamente arrastraba. En paralelo al tercer fracaso de Cárdenas en las elecciones presidenciales, el PRD volvió a triunfar en el Distrito Federal, esta vez con una nueva promesa, Andrés Manuel López Obrador. Durante su presidencia del PRD del 96 al 99, la estrategia de López Obrador se centró en acercar los ideales del partido a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Logró una cierta unificación de todas las facciones del PRD, lo que le valió un gran prestigio nacional como líder de izquierda, pero un revoltoso de cuidado a los ojos del PRI y del PAN. Para el PRD, el liderazgo de López Obrador fue vital en términos de votos e influencia política. Muchos candidatos PRDistas triunfaron gracias al efecto AMLO, más que a sus propios méritos o los de su partido. La gestión de López Obrador en el DF tuvo sus aciertos. Desde el ya lejano 2000, sus conferencias matutinas se convirtieron en una costumbre, comenzando con una rueda de prensa a las 6.30 AM. Implementó programas como las pensiones para la tercera edad, apoyos a madres solteras, becas para estudiantes y comedores comunitarios. También creó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, inauguró el primer tramo del segundo piso del periférico, la primera línea del Metrobús, y promovió la recuperación del centro histórico de la ciudad y el embellecimiento de la Avenida Reforma. A pesar de sus aciertos, la gestión de Obrador en el Distrito Federal no estuvo exenta de críticas y polémicas. La inseguridad creció a niveles alarmantes y surgieron conflictos con el sector empresarial. Sin embargo, lo que más marcó negativamente su administración fueron los casos de corrupción de sus colaboradores más cercanos, específicamente de René Bejarano y Gustavo Ponce. Además, la mayor polémica surgió con el proceso de desafuero, acusando al tabasqueño de desacato de una orden judicial relacionada con un conflicto de tierras, específicamente la invasión de El Encino, un terreno privado. Sin embargo, esta controversia, lejos de perjudicarlo, fortaleció su candidatura presidencial. Se dice que el proceso de desafuero fue una estrategia de Fox para sacarlo de la contienda presidencial de 2006, pero le salió el tiro por la culata y le hicieron un favor al victimizarlo como mártir del régimen prianista. Para las elecciones de 2006, los problemas estructurales del PRD volvieron a surgir, esta vez a través de las constantes disputas entre sus dos grandes líderes, AMLO y Cárdenas. Cárdenas creía ser la mejor opción presidencial de su partido y buscó postularse por tercera vez a la presidencia, ignorando que no contaba con el respaldo mayoritario de su partido y que representaba una opción desgastada y sin mucha credibilidad. AMLO era la carta fuerte del partido y después de muchas disputas internas, terminó representando al PRD y sus aliados en 2006. A pesar del apoyo popular y de su partido hacia Obrador, el líder de Macuspana perdió las elecciones presidenciales en 2006 en un contexto de gran polarización ideológica de la sociedad mexicana. Este fracaso se consideraría el segundo fraude electoral contra la izquierda mexicana. Las denuncias de fraude que el PRD alegó haber sufrido en 2006 perdían credibilidad cuando el electorado notaba sus cada vez mayores signos de erosión estructural. El partido necesitaba una reestructura y así surgió la facción unificadora del partido, la nueva izquierda. Para desgracia de sus militantes y sus simpatizantes, después de la derrota del 2006, los principales líderes del PRD, AMLO y Cárdenas, se fueron alejando gradualmente del partido. Cárdenas dejó de respaldar a AMLO, se distanció del partido y fue criticado por no apoyarlo en las marchas y bloqueos convocados por AMLO tras su derrota en 2006. Este alejamiento culminó en 2014 con su renuncia definitiva al partido, afirmando que su decisión fue por congruencia y autocrítica. Por otro lado, AMLO dejó de asistir a los congresos y reuniones del PRD y se convirtió en un fuerte crítico de sus resoluciones y línea política. Incluso apoyó a candidatos del Partido del Trabajo y de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, en los procesos electorales de 2009 y 2010 antes que a los del PRD. Al interior del Partido del Sol Azteca, se volvía a respirar la fragmentación, la incapacidad de autogestión y la pérdida de credibilidad. Entró en una nueva era de confrontación interna entre la nueva izquierda, caracterizada por la institucionalización del partido, el pragmatismo y la moderación ideológica, contra el obradorismo, que representaba justamente lo opuesto. A pesar de todo, en 2012 AMLO volvió a postularse a la presidencia en un contexto político totalmente diferente al de 2006 y con una sociedad mucho más polarizada. López Obrador readaptó sus ideales para 2012, influenciado en parte por la nueva izquierda mostrándose más mesurado y pacifista, ahora con su lema de la República Amorosa. Sin embargo, su retórica mixta fue insuficiente para vencer al candidato del PRI. Esta derrota marcó otro punto de inflexión, tanto para el partido como para la política mexicana, ya que AMLO se desvinculó por completo del PRD para formar su propio movimiento libre de ataduras ideológicas y administrativas de la nueva izquierda PRDista. Morena. El exilio de López Obrador y en menor medida de Cárdenas dejó al PRD con pocos vínculos con la clase obrera, convirtiéndose en una izquierda institucional. La nueva izquierda PRDista logró lo que parecía imposible, alcanzar un consenso común, poner fin a las disputas internas y poner orden dentro del partido. Sin embargo, esta aparente solución a los problemas tradicionales del partido del Sol Azteca también marcó el inicio de su peor crisis, trayendo consigo el pragmatismo político y el desdibujamiento de sus ideales fundacionales. Los logros del PRD ya han sido detallados a lo largo del video y no es mi intención redundar en ellos. Lo que verdaderamente merece ser estudiado no son tanto sus éxitos, que son lo mínimo esperado, sino más bien su decadencia como partido. Una cosa es evidente, el fracaso del PRD pone de manifiesto la máxima debilidad de los movimientos de izquierda latinoamericanos, es decir, la tendencia a aglutinarse en torno a la imagen de un líder carismático. El PRD sin obrador y sin cárdenas no son ni la sombra de lo que alguna vez fue, teniendo ahora que aliarse patéticamente con sus antagonistas históricos, el PAN y el PRI. En términos de poder político, el PRD actual guarda muchas similitudes con los partidos de izquierda de los años 70s y 80s, como el PPS, el PST y el PARM. Si el PRD no se pone las pilas, es probable que termine compartiendo el mismo destino que ellos, la desaparición. Ahora es tu turno. Dime qué opinas de este partido. ¿Crees que deba desaparecer? ¿O por el contrario crees que sigue siendo parte fundamental para la democracia mexicana? ¿Te tocó vivir en carne propia los logros del partido? Házmelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video, no dejes de darle manita arriba y compartir. De mi parte es todo. Quiero que estés bien y hasta luego. Chao, 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 chao.